¿Qué pasó? ¿Está durmiendo? ¿Está Ana? ¿Qué hacen? Medita. No. Ana de ayudarnos. Chicos, respiración, concentración, alma y corazón. No, plena sesión de masajes post año, chicos. Esto dejar el alma. ¿Quieren que nos ayude? ¿Cómo están, Marito? Muy bien, Martín. ¿Cómo están, chicos? Está pasando joya, ¿eh? Necesitan ayuda porque Lizardo está pronto a recibirse. Marito, ¿qué necesitas? Está tomando cursos. Esto es muy raro igual, ¿no, chicos? Estamos, no, estamos la verdad que muy cansados. Ensayamos esta mañana caño muy temprano. ¿Cómo están, chicos? Y de acuerdo con lo que dice Celeste. Está muy bien lo que dice. Como se ayudaron tarde, pidieron reemplazos, ¿o no? Para mí se voy me encanta, me voy a poner cómodo. Para mí, vení. Vení, Toni, hacemos un lugarcito acá. ¿Qué onda? ¿Gaby, vos estás enojado, Mario Garci? Sí, estaba muy enojado, yo lo conozco. De verdad, estabas caliente. Estaba serio, estaba serio. Y Sole, Bayona, ni te cuento. Me dijeron que tiene un carácter atrás de cámara. Olvídate. Y Sole viene picante hace rato, ¿eh? Siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sole? Se tomó un calmante, Sole. ¿Qué pasó? Yo ayer no estaba enojada, ¿eh? No. Yo ayer se me había pasado. Indignada estaba. Y el viernes, con los productores y todo, sí. El viernes, yo no miento. No es con los bailarines, no es que ella estaba enojada. No, no, con la producción, con la producción. Dice que no estuviste tratando bien acá. Me informaron los productores que los manejan a ustedes que no fueron muy bien tratados. ¿Los productores? Sí. No, eso no es verdad. ¿Mienten? Eso no es verdad. ¿Me mintieron? Eso no es verdad, yo no mal. Yo no. Nos vemos mejor con Mati. Pero hicimos lectura de labios. Entonces me mintieron. Pero uno por ahí caliente, qué sé yo, dice de mala manera algunas cosas. No, que el viernes, yo tengo que reconocer que el viernes algún grito he pegado, pero a la vida le he pegado un par de gritos, pero tratar malo. Al aire, al aire, al aire. No, no, por ejemplo, tengo que reconocer que después le fui a pedir disculpas. Le pedí, le grité a un camarógrafo que en un cambio rápido entre coso y coso, que yo estaba totalmente desnuda, me doy vuelta y estaba filmando. No era vos, perdón. Bueno, a nuestra casa. A la tope de tu cámara. Es vivo. Le pedí un grito. Claro, no. Entonces está bien el grito. Bueno, de no pasó nada a gritos y culpas y todo, ¿no? Pero me estaba cambiando totalmente desnuda porque tenía un cambio oposta que de un vestuario al otro no tenía nada abajo. Y cuando me devuelta estaba con la cámara. Le pedí un grito pobrecito que después le pedí... Ay, pero ¿cómo la daba todo al aire? Entonces estaba bien el grito, Sole, pero yo te quería preguntar, porque te conozco hace años, hace años estás en esta pista, conocés como nadie este show, pero hay algo particularmente que este año te está sacando más, ¿puede ser? ¿Qué es lo que te está enojando más que otros años? ¿Por ahí te callabas más o ahora tenés ganas de decirlo? No, puede ser. Este año lo estoy sintiendo como más... Creo que el otro día lo dije, no sé si te lo dije a vos, no me acuerdo, lo dije en una nota. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Supongo que también es la acumulación de años de estar acá, que siento que muchas veces somos un equipo nosotros y se trabaja en equipo. Y cuando sale la pista, no se juzga solo el famoso, se juzga el equipo. Y yo siento que hay un montón de veces que a mí me dan devoluciones hermosas, pero no impactan en nada en el resultado final. En la nota. En la nota. Me encantó, me gustó todo, pero elijo a otra pareja. Sí, o no solo eso. O sea, un seis, un cinco. La pista hermosa, pero la verdad, pum, una nota bajísima. Y este año particularmente viene pasando como mucho. Y eso fue lo que dije en la nota. Me voy muchas veces cuestionándome cuán funcional soy al equipo o al show si mi trabajo es tan bueno, pero no logra sumar ningún punto que no deje de ser un concurso donde se puntúa y a través de los puntos uno gana, avanza o no. Igual, perdón, lo que voy a decir, espero que no se me...